Vamos de tema, nos vamos a la costa, nos vamos a las grutas y hablamos un poquito de las distintas actividades del ámbito cultural allí en la costa de Miss Sánchez. Así es, Angie, estoy con las toninas de fondo. No, estoy acá, yo no me fui a las grutas, pero podríamos ir juntos, ¿no? En algún momento. Vamos, el fin de... se viene el calor, así que es momento de empezar a ver para dónde vamos, porque va a ser terrible. 42, 43 grados aquí en el norte de la Patagonia en los próximos días. Mucha gorra. A la noche, 25, 27 grados, no sé qué vamos a hacer. Agua, agua, protector de día, bueno, amargo serrano. Hidratarse bien y comer sano. Está muy bien, escúchame una cosita. Entonces, proponemos que vayamos todos en algún momento a las grutas a transmitir desde allá con el mar de fondo. Bien. Los que van a estar con el mar de fondo justamente son los que van a ir a disfrutar de todo el teatro que está sucediendo en las grutas. En este caso se van a estar presentándose diferentes obras en el segundo festival de teatro Los Mirones, organizado por el grupo de teatro La Porota, ahí en las instalaciones de la Biblioteca Popular. Funciones durante todo enero a las 22 horas y también se va a extender hasta febrero. Así que, bueno, es una buena oportunidad para disfrutar, en este caso, del teatro no tan comercial, independiente. Bueno, apoyando un poco la producción en Río Negrina, vamos a conocer más de este festival con su organizadora en esta nota. Mirá. Estamos acá en conjunto con la Biblioteca Popular de acá de las Grutas, armando este segundo festival de teatro Los Mirones, La Porota Teatro, en conjunto con la Biblioteca Popular. La propuesta, la invitación fue para los grupos más regionales, tenemos gente de Conesa, de Neuquén, de San Antonio. Armamos este cronograma fijo hace bastante tiempo para poder hacer más la publicidad, que es de miércoles a domingo, son bloques de cinco funciones. Y los lunes y martes quedó libre para los grupos que vienen más sobre la marcha y quieren hacer dos funciones así seguidas. La mayoría de las propuestas son para toda la familia, excepto dos, que es esta, bálsamo para grietas y rifar el alma, vender el alma, rifar el corazón. Son las dos propuestas que trajimos para adultos, pero el resto para toda la familia, porque sabemos que las vacaciones son en familia y la mayoría vienen todos juntos. Y bueno, nada, muchas tienen igual muchos guiños para adultos también, pero orientadas a niños. Lo que hicimos este año fue entradas con descuento para residentes, para socios de la biblioteca y para público general si las sacan anticipadas, que es un costo de 60 pesos, hasta las 8 de la noche es el horario de anticipadas y después 80 pesos, general para todos igual. Sí, así que bueno, nada, la invitación a todos los que quieran participar, venir a acercarse, sumar propuestas, todavía hay espacio libre para febrero, los que quieran hacer alguna actividad. Todos los días a las 10 de la noche, acá en la Biblioteca Popular de las Grutas, los esperamos a todos. Como dicen los chicos, aguante la porón. Aguante la porón. Y sí, hay obras buenísimas, de muy buena calidad, y esto de tener una alternativa para aquellos que por ahí el bolsillo está un poco más flaco, tienen algún inconveniente para pagar una entrada, que bueno, la Casa de la Cultura hoy están rondando 200, 250 pesos, es otra alternativa, pero nosotros queremos ofrecer esta también. ¿La porota puede crecer como vos? La porota siempre está creciendo, sí, sí, como la Biblioteca Popular y todo lo popular.